Llega a todos los corazones de todo el Perú, América y el mundo Porque te canta en esta maravillosa tarde, roto, rotito Y todos decimos a ver, y las vuelvas arriba, y los brazos arriba, y las vuelvas arriba Llevando siempre en alto, el requinto nacional Y el canto y el canto, el que te canta y toca al mismo tiempo, roto Que lo haré, para olvidarme de ti Me olvidaré de ti, mujer Que lo haré, para olvidarme de ti Ahora No quiero llorar así, por ese falso amor Fuiste mala No quiero llorar así, por ese falso amor No quiero llorar Cuántas veces sin ti, ya no quiero sin ti Así es el amor 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 Dime cuál es tu dolor De pascón Para amanecerla Con este loco amor Con este loco amor Cuántas veces sin ti, ya no quiero sin ti Amor 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 Dime cuál es tu dolor Para padecerla Con este loco amor Con esta canción Estamos brindando la cervecita Tal vez por una decepción Tal vez por una decepción Tal vez por ese falso amor Pásame la cerveza, roto, ronito Un ratito, deja el requinto, por favor ¡Ajá! A llegar a los amigos De Hilave Ahora Tomaré Para olvidarme de ti Solamente de ti Tomaré Salud María Para olvidarme de ti Quiero olvidarme de este amor No quiero llorar así Por ese falso amor Ese falso amor No quiero llorar así Por ese falso amor Cuántas veces sin ti Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Cuántas veces sin ti Ya no quiero sufrir Olvídame gordita Amor Amor Ahora Dime cuál es tu dolor ¡Sí! Para padecerla Con este loco amor Bebé Comentad BCN Bébé Y Bébé En Fó Vent cents Bébé L겠 Bébé Cid Bébé In Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Es el vacilón Coqueteo, 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 coqueteo Ahí están los bailarinos a ver solteritos por este lado ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila de faraderas, chicas solteras? ¡Ajá! ¡No! ¡La cintura mueva la cadena! ¡Ahora! ¡Zapatito! 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 ¡Ahora! ¡Muéve la cintura! ¡Muéve la cadena! ¡Muéve la cintura! ¡Muéve la cadena! ¡Muévelo! 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 ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! Muévete, no seas así El estilo, la calidad, la perseverancia Se siente ahora más que nunca Ahí está, Bernardo Montalico La familia Ferga, Juli Calizaya Bailando está bien esta maravillosa tarde En este gran playazo ¡Gracias!